Hola familia, les traigo otro evento en Appland. Va a ser un video corto porque quiero mencionarles sobre el explorador que van a regalar durante este evento. Pero antes quiero mencionar algo que hice mal durante el último video. Mencioné cuándo voy a hacer el live stream. También mencioné del sorteo que voy a hacer para regalar una propiedad y dos tarjetitas NFTs. No lo mencioné en el video, pero déjenles enseño. En el último video se me olvidó mencionar sobre el sorteo que tengo planeado hacer, ya que vamos a llegar a los 100 miembros del canal. No lo mencioné en ese video que subí hoy, pero en la descripción está toda la información. Aquí está el formulario que tienen que llenar. Voy a regalar una propiedad en Brooklyn y dos tarjetitas NFTs. También voy a intentar hacer un live stream por primera vez, a ver si me sale. Y el live stream será a las 1 pm tiempo de San Francisco. Ahí estaré conectado para responder sus preguntas. Y durante ese tiempo también voy a estar tratando de determinar los requisitos del evento este fin de semana para que me regalen un explorador NFT. Pondré toda esta información en este video. Estas últimas dos semanas han tenido eventos sobre las Olimpiadas y le llaman los Juegos de Verano. Lo que les quiero compartir, bajamos, es este evento donde van a regalar tres propiedades que son de colección ultra rara en Brooklyn. El evento empieza el viernes 6 de agosto a las 9 de la mañana, tiempo de San Francisco. Es importante que sepan el tiempo y las horas para que no compren y no vendan antes de tiempo. A los que ya pueden vender en dólares, si se ganan una de estas propiedades, por ejemplo esta de casi 3 millones de UPEX, si la ponen a la venta por 2 mil dólares, la van a vender rápido. Si alguien se la gana y la quiere vender en dólares y pueden vender en dólares, van a poder sacarle una buena ganancia porque las ballenas van a querer tener esta colección ultra rara. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muy fácil, si tienen UPEX. Acuérdense, este evento van a regalar tres propiedades, pero también nos podemos ganar un explorador. En los otros videos les mencioné que estos exploradores en un futuro se van a poder vender. Van a ser como de colección en uno o dos años. Lo primero que tienen que hacer es enviar a su explorador a tres propiedades diferentes, usar 3 cents. Después tienen que comprar una propiedad o la mintean, la acuñan o la compran en el mercado que otro jugador la esté vendiendo. El tercer paso es que tienen que vender una propiedad y después van a tener que llenar el formulario. Este es el formulario que tenemos que llenar. Una vez más nos dan los pasos que tenemos que tomar. Aquí dice que los swaps no van a contar, el intercambio de propiedades entre jugadores no van a contar. Tienen que hacer todo esto empezando el viernes, agosto 6, a las 9 de la noche, 9 de la noche de tiempo de San Francisco. Hasta el lunes, agosto 8, a las 11.59 de la noche, tiempo de San Francisco. Durante ese tiempo es cuando tienen que hacer estos tres pasos. Ponen su correo electrónico, su nombre de usuario te hablan. Y aquí están preguntando qué deporte que por el momento no están en las Olimpiadas les gustaría ver en las Olimpiadas del 2024. Así es que llenen ese formulario. Si tienen para comprar una propiedad, espérense. Por eso quise hacer este video lo más pronto posible. Y recuerden, si hacen todo esto, se van a ganar un explorador. Bueno, familia, es todo lo que se tiene que hacer para este evento de fin de semana. Espero que lo hagan para que se ganen su explorador gratis. Puse el documento en el canal de Discord para que lo lean. Y pondré el link para el canal de Discord para que puedan leerlo más tranquilamente. Recuerden de registrarse para el sorteo de la propiedad que voy a regalar. Porque ya vamos a tener 100 miembros. Esta es la casa, pero va a ser el NFT en Appland. Aquí está la dirección por si quieren ver dónde está en Brooklyn, en el mapa de Appland. Esta es una de las tarjetitas que voy a regalar. Van a necesitar que tengan la billetera del Wax para que se las transfiera. Igual este también voy a regalar. Y otra información que creo que voy a necesitar para que los contacte yo a los ganadores. En agosto 13 a las 12 de la tarde, tiempo de San Francisco, se va a cerrar este formulario. Tienen que estar inscrito, suscrito al canal de YouTube y el sorteo lo haré en vivo agosto 14. Así que tienen suficiente tiempo para hacer su billetera del Wax para que por si se ganan una de estas dos tarjetitas, se las pueda yo mandar. ¿Cómo va a ser la transferencia de esta propiedad al ganador? Si alguien sabe cómo la hacen, lo dice, pero esa es la que voy a regalar. Bueno familia, que tengan un buen día. Ojalá hagan el evento de este fin de semana. En la descripción dejaré todos los links otra vez para el sorteo y menciono lo del livestream a ver si me sale. Esperemos que sí. Que tengan un buen día y nos vemos despuesito.